Amigo, mira qué belleza. Pero ella no es para ti. Mira qué bellos son sus ojos, me encanta demasiado. A mí no me gusta nada su mirada. No es nada mi estilo. Para ti existe solo un tipo de persona. ¿Quién? Un oso polar. No, amigo, estás loco. Mi tipo es Beren Saad. Ella tiene una actitud pura, inocente, aunque la señorita Sigden también es muy atractiva. Amigo, te lo ruego, cállate ya. Mira, ya salió. Ah, grandioso. Mamá, toma otra, por favor. Soy una gran admiradora tuya. Muchas gracias por la foto. Un gusto conocerla. Es todo. Muchas gracias. Vámonos, mamá. Hasta luego. Que estén bien. Señorita Sigden, mi patrón la está esperando. Estoy cansada, lo veré después. ¿Qué pasa? No voy a ir, no pueden obligarme. Ya lo rechazó antes. Está descorazonado. Por favor, suba al auto. Venga conmigo. Amigo, ¿qué pasa? Creo que los dos tipos la quieren obligar a subir al auto. Dígale al grosero de su jefe que no iré con él. Amigo, no me agradan los sujetos. Pues a mí tampoco. ¿Qué haces, amigo? Espera, detente. Tranquilo, amigo. Espera, detén el auto. A ver, un momento. Sé que yo tengo razón. No entiendo por qué actúo así. Es muy extraño. Amigo, nos meterás en problemas, en serio. No, descuida. Eso no pasará. Amigo, no es tu pareja. Ni siquiera es tu prometida. Mejor deberías olvidar este asunto y dejarlo ya. ¿Qué pasa, amigo? Eso iba a preguntarte. ¿Ah, sí? Los acabo de ver. Estaban molestando. A la señorita Sigdem, déjenle en paz. No es asunto suyo. Tu actitud no me agrada. ¿Qué opinas, amigo? No lo sé. Estoy pensando a cuál golpearé. Ya sabes que son muy débiles. Ven aquí. Habla. Dime lo que sabes. Escucha. ¿Eh? El patrón. ¿Quién es tu jefe? Un hombre de negocios. ¿Está interesado en Sigdem? Sí, un poco. Despierta. Oye. De pie. Haz lo que quieras, amigo. ¿Ahora qué? Parece que su jefe quiere conquistar a Sigdem. Escucha, si te encuentro en esa esquina, ¿me entendiste? Acabaré con él. Como si se tratara de tu novia o tu hermana. Tú mejor cállate, amigo. Acostado. Quieto. ¿Qué? ¿Qué? No. Eh... Eh...